uno a uno caerán es tu turno, Daniel por una estupidez tuya está a punto de arruinarse mi vida dejaste viva a esa mujer que ahora nos está casando la chica que violamos falta gracia uno a uno de mis enemigos iré quemando La Doña, esta noche 9 p.m. 8 centro por Telemundo ¡Gracias!